hola que tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Saos y en este día vamos a ver una batalla entre la horda de ramshadow contra la horda de Gears of War 3 lo que son puros locusts y lambents ok el equipo está conformado por dos terrons de élite dos mauler de élite y el tupper el cual porta un martillo así que bueno amigos espero que les guste mucho este vídeo no olviden suscribirse a este canal hagan sus apuestas vamos a ver si llegan hasta la horda número 10 ojalá que sí yo me despido y los dejo con este vídeo y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.